Cruz Azul cerró prácticamente ya la contratación de Alexis Vega como su sexto y último refuerzo de cara al clausura 2024. Aunque fue una negociación que se mantuvo con cautela, la directiva celeste ya habría llegado a un acuerdo por el delantero de Chivas, quien todavía tiene seis meses más de contrato con el conjunto rojiblanco. De acuerdo a la información que ha trascendido, la transacción sería por dos años a cambio de 3,5 millones de dólares, sin un trueque por otro futbolista. Y es que en un principio se manejó que, a cambio de Vega, Cruz Azul enviaría a Guadalajara a Charlie Rodríguez o Eric Lira, algo que no sucederá. Cruz Azul no fue la única opción que tuvo el atacante mexicano, pues también llegaron propuestas de tigres y rayados para hacerse de sus servicios. Sin embargo, la propuesta celeste que incluye la libertad para emigrar a Europa fue lo que hizo que se declinara por esa opción. Tras la renovación que le hicieron a Vega en mayo de 2022, el futbolista pasó a ser el mejor pagado de Chivas y se esperaba que comenzara a brillar en el equipo. Sin embargo, tras el Mundial de Qatar 2022, no mostró su mejor nivel en momentos importantes y no logró recuperarse de su lesión. Por esa razón, la relación con la directiva Tapatía ya no era la mejor y por eso buscaron otras opciones. Incluso, Vega aceptó una reducción en su salario con tal de jugar en Cruz Azul, un equipo al que era aficionado de niño. En la noria, Vega se reencontrará con Uriel Antuna, con quien protagonizó algunos episodios polémicos mientras compartieron vestidor en Chivas. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.